¡Vamos! 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 ¡No! ¡Salí de acá sin conocer nada! ¡La bala golpea señora! ¡Están aplastando a mi alumno ahí! ¡La bala golpea señora! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Señora! ¡Señora! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Se no son alumnos! ¡La cosa es entre los alumnos! ¡La cosa es entre los alumnos! ¡Aquí no te vas a hacer nunca! ¡Papi! ¡Todo te vas a hacer nunca! ¡Todo te vas a hacer nunca! ¡Guau! 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 ¡Gan! 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 ¡ Euch table! ¡Chic! ¡Mirad! ¡Gan! 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 ¡Mamá! ¡Gan! ¡Señaremos! ¡Wow! ¡Que os pedimos! ¡Que os pedimos! ¡Que os pedimos! ¡Que os pedimos! ¡Quéり statute! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!